¡Las y compadre! ¡Deeper y Sky! ¿Estamos resolviendo algunos inconvenientes que sucedieron en el programa anterior? Sí, digamos que por el momento vamos a congelarlo. El local está con todo. A pesar de haber enfrentado equipos de un nivel bajo, demostró que está para luchar hasta el final, ya que volvió a marcar varios goles y a mostrar un rendimiento sólido. Esta vez derrotó y dejó a Egipto con las manos vacías, que a pesar de haber contado con su figura Salah como titular, no pudo hacer demasiado. El partido se abrió con un gol en contra de Ahmed Fatih en el albor del segundo tiempo. ¡Guau! ¿Albor? Así es. Albor. Esa es una palabra que no oímos todos los días. Pues a ampliar sus vocabularios, pequeñines. Diez minutos después, Cherisheva anotó para ampliar y a los 62 minutos del partido, Zyuba anotó el tercero. Solo para la estadística, Mohamed Salah convirtió de penal para establecer el 3-1 definitivo. Una derrota que dejó a los egipcios al borde de la eliminación, que más tarde se confirmaría con la victoria de Uruguay. Una mala experiencia para el equipo de Cooper en el Mundial. Prometía más, pero no pudo cumplir. Una pena. El otro partido del grupo fue entre Uruguay y Arabia Saudita. Tal y como en el primer encuentro, el equipo uruguayo no consiguió desarrollar un buen juego y le costó mucho marcar un gol. Arabia Saudita mejoró defensivamente y hasta tuvo posibilidades de anotar. Sin embargo, no lo logró, por lo que Uruguay se llevó el partido por 1-0 con gol de Suárez tras una pésima salida del arquero árabe. Sin dudas, Arabia Saudita debe revisar la convocatoria de sus arqueros, ya que ambos demostraron muchas falencias en estos dos partidos. Por el grupo B, Portugal enfrentó al movedizo Marruecos, a pesar de que... ¿Diper? Sí, Sky, dime. Te dije que yo analizaría siempre los partidos de Portugal. Ah, pero... veníamos tan bien. Todo el análisis anterior lo hicimos entre los dos y salió perfecto. No voy a discutirlo. CR7 no merece ser analizado por alguien que lo desprecia. Yo no lo desprecio, es solo que... CR7 o Messi. ¿Qué? CR7 o Messi. Yo... ¡Dilo! ¡Messi! Ajá, ahí lo tienes. Prósigo. Portugal consiguió una victoria en su partido contra Marruecos. A pesar de que el equipo africano mereció mejor suerte, el dios del fútbol, Cristiano Ronaldo volvió a convertir, esta vez de cabeza, para establecer el 1-0 definitivo con el que se llevarían el partido. Aunque Marruecos intentó empatar manejando bien la pelota y atacando por ambos costados, nunca consiguió generar peligro serio, por lo que el equipo luso consiguió una victoria importante. ¿Listo? Listo. En fin. El otro partido del grupo fue entre España e Irán. Fue un encuentro muy entretenido donde ambos contaron con chances de marcar gol. Sin embargo, el único tanto del partido lo consiguió Diego Costa tras un rechazo fallido del defensor iraní que rebotó en la pierna del delantero español y se metió en el arco. Hubo una situación cómica en el partido, cuando Irán creyó que había empatado y salió a festejar, pero el árbitro... ¿Te pasa algo? Si tú hiciste el resumen de Portugal sin dejarme participar, tú no puedes meterte en mi resumen. Está bien, como quieras. Así me gusta. En fin, España ganó y con este resultado Marruecos quedó eliminado. Y Portugal, España e Irán llegan con chances de pasar de fase al último partido del grupo. ¡Puedes continuar, Sky! Por el grupo C, Dinamarca y Australia igualaron 1-1 en un partido que tuvo al equipo europeo como protagonista en el primer tiempo y al de Oceanía en el segundo. Los goles los marcaron Eriksen y Yedinac. El otro encuentro del grupo trajo malas noticias para los hermanos peruanos. El conjunto dirigido por el Tigre Gareca cayó derrotado por 1-0 frente a Francia y de esta manera se despidió definitivamente del Mundial. A pesar de haber manejado la pelota y haber tenido algunas chances, Perú no pudo concretar y de esta forma se despidió de la Copa, aunque aún le queda completar su partido frente a Australia. Se ha hecho justicia. Paolo Guerrero nunca debió ser parte de la nómina. Sky, juro que por un momento me caíste bien, pero... ¡Qué niñito! Gran sorpresa Argentina, que ya había demostrado un nivel bajo frente a su primer rival, Islandia, fue vapuleado por Croacia por 3-0. Aunque el partido era parejo entre dos selecciones que no conseguían lastimarse, todo se abrió con un tremendo error del arquero Wilfredo Caballero. Intentó pasarle la pelota a un compañero, pero Roy le sirvió el gol a Rebic, que remató con una precisión admirable. A partir de entonces, el conjunto de Jorge Sampaoli perdió el rumbo y fue cuestión de tiempo para que llegaran los goles de Modric y Rakitic. Verdaderamente un fracaso futbolístico de esta selección, que deberá esperar hasta la última fecha para saber si puede clasificar. Aunque, depende no solo de sí misma, sino de otros resultados también. Además, el susodicho mejor del mundo, Lionel Messi, debo decir que... ¡Sin embargo! Argentina todavía tiene chances, ya que Nigeria venció por 2-0 a Islandia, con lo que si el conjunto argentino vence en su último partido, es muy probable que pase de fase. Solo una goleada islandesa ante Croacia lo dejaría afuera. ¿Antes te fuiste solo para poder hacer esta entrada? ¡Ja, ja! ¡Me descubriste! Patético. Lo que iba a decir de Messi es... ¡No! ¡Hay más tiempo, Sky! Bueno, amigos, eso fue todo por este video. Aún queda la segunda mitad de la segunda fecha de partidos. ¡No se lo pierdan! Sí, estén atentos porque seguramente Alemania resurgirá de sus cenidas. ¡Viva México! ¿Qué? Eh... nada. Díper, si vuelves a... ¡Adiós! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias!